¡Patriotas! La situación se está poniendo cada vez más tensa y más complicada para Miguel Ángel Osorio Chong. Y es que resulta que después de que se confirmaran investigaciones en su contra, después de que empezaran a circular audios, resulta que Miguel Ángel Osorio Chong se hizo en los calzones. ¿Por qué? Porque están cayendo y van a seguir cayendo todos los funcionarios, todo su círculo cercano. Todos ellos van a ir a prisión. Por supuesto, si Alejandro Gertzmanero a la hora de la hora decide sí ponerse a trabajar. Y después de que caigan todos, el que sigue va a ser él. Vamos a ver la siguiente información. Recordarán que ha estado circulando estos audios de esta llamada en donde dos ex senadores del PAN acordaban sobornos para las campañas. Esto ha sido el principio del fin de Miguel Ángel Osorio Chong. Circuló un video en redes sociales en las voces de los... donde se escuchan voces de los entonces senadores del PAN, Carlos Mendoza de Baja California y Francisco Pancho Domínguez de Querétaro, conversando sobre sobornos mensuales de 6 millones de pesos que le serían dados por el señor Kors, supuestamente para financiar campañas. Esta llamada filtrada se había realizado en el año 2015, año en que se aprobaron las reformas estructurales del entonces presidente Peña Nieto. El pago que haría Kors sería para financiamiento electoral y se habla de 6 millones de pesos mensuales hasta el día de la elección. Y bien, pues vamos a escuchar el audio que en principio de cuentas empezó a hacer que Miguel Ángel Osorio Chong empezara a temblar. Bueno, Panchito, ¿cómo andas, Carlito? Oye, qué chingón regalo me dejaste te jamás de los dientes, cabrón, ¿eh? No, amigo. ¿Lo cloné de ese? No, Pancho, de veras, güey, me... Me cimbró, cabrón, lo vi ya muy tarde porque no había subido a la oficina, güey. Qué chingón, chingón, te lo agradezco mucho. Bueno, quiero decirte que va a tener un lugar muy especial en mi casa, cabrón. No, hombre, ¿cómo es tu caminero, Carlito? Yo lo sé, cabrón, ¿eh? ¿Dónde andas, güey? Aquí estoy en el pleno, güey. Me chica a ver a este güey, a los cubos, ¿no? Sí, ya, güey, tú vas para allá ahora, ¿no? Ahí voy para allá, güey, ahorita, ¿qué tal? Lo que le pedí, le bajó. Se compromete con 6 eventuales. ¿Y aquí a cuándo? Al día de la elección. O sea, 6. En 5 meses, 6. 6 por mes. 3 kilos. Ajá. Y hasta ahí, nada. No, no, 6 kilos por mes. ¿6 kilos por mes? Sí. ¿No sabes que a mí usted dice que se compromete después? Pues, para aquí no, ¿no? Hay que decirlo. Algo más o menos, tal. Pero, él mismo te va a decir, ¿qué? ¿Cuándo es tú? ¿Qué giras? Sí, exactamente. Órale, cabrón. Ahí voy para el mes. Vale. Oye, está toda la margen. Oye, güey. Sí, con madre. La escuela no hay. No, 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 no. Pues, ese es uno de los audios que se han estado filtrando. También se confirmó cuáles eran los apodos que utilizaban estas personas, miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto. Lo que era de esperarse, bueno, aquí en el mismo título de la nota lo dice, el apodo de Luis Videgaray, el apodo de Miguel Ángel Osorio Chong, el apodo de Gerardo Ruiz Esparza. Aquí están los nombres, por lo tanto, pues, se confirma que el que iba a estar pagando esta cantidad que escuchábamos en el audio iba a ser o fue Miguel Ángel Osorio Chong. Después de que se filtrara este audio, después de que se empezara a hablar de los apodos que se manejaban en el gabinete de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública confirmó una investigación en contra de Miguel Ángel Osorio Chong por el aumento injustificado de 14 millones de pesos en su fortuna. Tras detectar un incremento de 14 millones de pesos en su patrimonio, la Secretaría de la Función Pública investiga al senador Miguel Ángel Osorio Chong. El diario Reforma anunció el pasado 24 de junio que la SFP remitió el expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la presentación de la denuncia. Fue por ello que el hijo del exfuncionario federal solicitó un amparo ante el juzgado tercero del distrito en Hidalgo, mismo que le fue negado. En dicho solicito, Osorio Vargas identificó que la Función Pública investiga los ingresos de su padre durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2017. De igual manera, la esposa del legislador también presentó un amparo por considerar que existen violaciones a la presunción de su inocencia. Ahora sí, ya no les pareció la situación y de manera más reciente la Fiscalía General de la República. Y vamos a hacer una pausa aquí. De momento se están girando estas 19 órdenes de aprehensión en contra de personas completamente cercanas a Miguel Ángel Osorio Chong. Esto es hoy, pero sabemos perfectamente bien que quien no termina de dar un buen desempeño laboral, que quien no termina de hacer las cosas bien para el pueblo de México, es el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, que parece que no le gusta, que parece que todavía no se termina de comprometer con el pueblo de México, o que simple y sencillamente parece que no quiere ver que se haga justicia en nuestra nación. A ver si al ratito no sale con que no, con que hay que dar carpetazo, con que este es tema de ayer, con que ya mejor no hay que empezar a, no hay que recordar en la historia de México, que mejor hay que ver para el futuro, que bla, bla, bla. Digo, si ya le está, si le ha estado exigiendo a Santiago Bonito Castillo que descongele un montón de cuentas, y ha estado dando carpetazo a las investigaciones que tiene la propia WIF, que no nos sorprenda que el día de mañana le quiera perdonar todo a Miguel Ángel Osorio Chong y a estos 19 cercanos. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal 19 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la Policía Federal cercanos al senador Osorio Chong. De acuerdo con un reporte del periodista Omar Sánchez, una de las personas contra las que solicitó las órdenes es Frida M., a quien se identifica por haber trabajado durante más de 15 años con el exsecretario de Gobernación. En una serie de tuits, el reportero detalló que la carpeta de investigación versa sobre un presunto desvío en compras de aviones y helicópteros a sobreprecios y compras simuladas. Aquí está el tuit. Les cuento que hay un personaje que se pondrá muy nervioso en las próximas horas y se trata del senador Osorio Chong. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal 19 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la entonces Policía Federal muy cercanos a él. Sabemos que a este tipo de funcionarios, que a este tipo de políticos, en cuanto empiezan a ver el cerco, empiezan a dar patadas de ahogado, empiezan a querer salir al flote, empiezan a querer librarse de todas sus culpas y a ver si Miguel Ángel Osorio Chong no nos sale al rato con que abandona el cargo que tiene y dice patitas pa' que las quiero y decide huir de nuestro país. Digo, si ya están buscando la manera de librarse de todo esto, si Miguel Ángel Osorio Chong ya solicitó un amparo, a ver si posterior, en las siguientes horas, que se va a seguir manejando ese tema, que se va a seguir sacando a la luz un montón de situaciones que no lo van a dejar nada, para nada bien parado, a ver si no decide pelarse de nuestro México. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó un amparo contra investigaciones en su contra que pudieran realizar la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Osorio Chong fue uno de los hombres más influyentes y de mayor confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, ocupando por más de cinco años la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Incluso fue uno de los artífices del Pacto por México, en el que, a decir del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, hubo sobornos para la aprobación de las reformas que el PRIismo presumió como estructurales. El también exgobernador de Hidalgo, presentó el recurso legal a partir de las investigaciones que realiza la Auditoría, relacionadas con una casa ubicada en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec. Pues bien, él metió un amparo, ya leíamos también, su hijo también se amparó para no ser investigados. La esposa de Osorio Chong decía que no se estaba respetando con estas investigaciones, que no se estaba respetando la presunción de inocencia. Pues si ellos no respetaron al pueblo de México, ¿por qué la justicia mexicana hoy en día tiene que tener consideraciones? ¿Por qué se le tendría que seguir solapando este tipo de acciones corruptas y que son de mucha desventaja para el pueblo de México y que son realizadas por funcionarios públicos? Personas que tendrían que estar velando por el interés, las necesidades y el bienestar de toda nuestra nación. El que nada debe, nada teme. Y si ellos están metiendo estos amparos es porque definitivamente hay algo más que no quieren que se sepa. Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo del senador prista Miguel Ángel Osorio Chong, presentó un amparo contra la investigación a su familia por parte de la Secretaría de la Función Pública. Este recurso busca evitar que indaguen sus bienes o que inicien un procedimiento legal en su contra, pero le negaron la suspensión de las averiguaciones porque no hay impedimento. La petición de amparo se une a la que ya tramitaron su padre y su madre en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. La indagatoria es para determinar la procedencia de recursos utilizados en la adquisición de diferentes bienes, entre ellos una casa ubicada en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué meter estos amparos? ¿Qué es lo que quieren estar taponeando? ¿Qué es lo que quieren seguir ocultando al pueblo de México? Ya van por 19 funcionarios de la Policía Federal cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong. Es cuestión de tiempo para que esta bomba le truene en la cara a Osorio Chong y entonces no tenga para dónde hacer si tenga que enfrentar a la justicia mexicana, que esperemos el fiscal general Alejandro Hertz Manero tenga los pantalones bien puestos en este tema para no permitir que Osorio Chong se salga con las suyas. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.